Y ahora sí la recibimos, aquí la tienen. Los tenemos a los ganadores de todas las semanas del Tatemil del diario. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? La verdad que yo no te había visto, pero estás para desfilar, ¿eh? Guarda. Guarda, sí, impresionante. No, no, para eso no. Preparate. Bueno, tenemos tres ganadores. Tres ganadores, sí. Y un pozo de 7.000 pesos que se lo va a llevar una sola persona. O sea, ¿alguien se va con 8.000? Alguien se va con 8.000. Con los 7.000 más 1.000. Bien, vamos a conocer a los felices ganadores de la semana. De lectores del diario, que hoy se llevan 1.000 pesos. Belén Balcar. Adelante Belén, que viene muy bien secundada. Acompañada. Hola Belén, ¿cómo estás? Mucho gusto. Acompañada por... Valentina y Morena, mi hija. ¿Las dos son tuyas? No, esta es mi hermana. Somos hermanas y ella es mi hijo Morena. Bien, ¿y quién es la ganadora de las tres? Mi mamá. Ah, tu mamá. Ella es la que controla todo, marca... Ella es la que controla, compra el diario todos los domingos. ¿Vas a tener que repartir premio porque vinieron tres representantes? Sí. Vamos a entregar los 1.000 pesos. Les entrego las 1.000. Felicitaciones. Pasen por acá, chicas. Las dejamos esperando un ratito porque vamos a conocer a Juan Ramón Ramírez. Adelante, Juan Ramón. Como el cantante, ¿no? ¿Se lo habrán puesto en honor al cantante, no? Yo sí que sí. No, no, ustedes muy bien. No, sí. El cantante sigue vigente, por supuesto. Bueno, ¿usted es el ganador o lo mandaba alguien? No, yo soy. ¿Solamente para usted el premio? Sí, sí, sí. ¿Usted lo controla? Yo lo controlo. Ven, ahí tiene, ¿de Paraná, sí? Sí, sí. ¿De qué barrio? Barrio Paraná, tres. ¿De Paraná? Tres. Tres. Salud, te mandó Raúl del Valle. Raúl del Valle, cómo, no. Ahí tiene los 1.000 pesos. Los 1.000 pesos iniciales. Felicitaciones. Pase por acá, Juan Ramón. Espéreme un ratito que ya lo vamos a convocar de nuevo. O si la suerte lo acompaña. Y conocemos a la última de las ganadoras, que es Betina Botts. ¿O Butts? ¿Bots? Sí. ¿Un aplauso para Betina también? ¿Cómo estás? Deben preguntar todo el tiempo cómo se dice, cómo se escribe. Sí, sí, sí. Los apellidos complicados en así. Sí, es cierto. Bueno, ¿sos fue la ganadora o no? En realidad es mi mamá, pero bueno, yo vengo en representación. ¿Y ella por qué no viene? Y por qué. Tenía vergüenza, no le gustaba la televisión. Sí, igual mi hermanita fue la que lo controló y bueno. Ah, ¿cuánto tiene tu hermanita? 16. Ah, bueno, más que hermanita, 16 años, o sea, ya va a reclamar premios. Bueno, ahí tenés los mil pesos iniciales. Muchas gracias. Por acá, Betina, adelante. Porque ahora ustedes saben que por orden de llegada vamos convocando a los ganadores. Porque ¿qué es lo que hacen ahora? Van a elegir un sobre y uno va a ser el ganador. Que dice, ganaste exactamente el pozo de los 7 mil que quedaron bacán. Atención, que aumentan, son un 33% de posibilidades para cada uno. Sí, tal cual. Vamos, Belén. Belén y compañía, porque son tres. Atención, frente a cámara, pónganse así, así lo ven en casa. No sé quién va a elegir de las tres. A ver, ella elige. ¿Ella se llama? Valentina. Valentina, a ver Valentina. Si es blanco y negro, no ganaste. Si es celeste, si dice ganaste, ganaste. Y tendrás falta. Está complicado para ver. Estuviste cerca, Valentina. Muchas gracias, ¿eh? Adelante por eso. Ahora vamos a conocer a Juan Ramón, ya lo conocimos. Juan Ramón tiene un 50% de probabilidades y en el caso de que fuera favorecido, creo que sería el primer hombre en ganar el pozo acumulado, ¿no? Porque hasta ahora creo que no sería ninguno. Atención, Juan Ramón. A ver. Uno de los dos. No se distraiga con celeste. Atención, si dice ganaste, se ganó. Da más y da menos que 7 mil pesos más los mil que ya tiene. 8 mil pesos. Vengan las dos, vengan las dos. A ver. Hay un 50%. Adelante, Betina, ¿no? Atención. Guarda. Juan Ramón o Betina. Juan Ramón o Betina. Atención, abrimos juntos los dos. Betina. Ganó Betina. Bueno, los últimos serán los primeros, dice el dicho. Así que se lleva los 7 mil pesos. Felicitaciones. ¿Tu mamá se llama? María de Luján. María de Luján. Así que María de Luján debe estar celebrando en este momento en su casa. Muchas gracias. Gracias, Betina. Recuerden que los lectores del diario tienen todas las semanas la chance de jugar con los cupones que vienen con la edición del domingo. Exactamente, exactamente. Y los primeros domingos de cada mes tienen doble chance. Recuerden, para comprar el diario, para reservar el diario. Bien, muchas gracias. La semana que viene, sin falta, desfilás porque acá me lo están pidiendo insistentemente. No, no, no. Ya demasiado con esto. Gracias. 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 Gracias.